Nos encontramos en el centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral con la licenciada Anabella Morfín, ella es presidenta de la Junta Electoral del Distrito Central, Ciudad de Guatemala básicamente, para que nos cuente un poco sobre el recuento de la jornada de hoy, esta jornada de 11 horas de votación de los capitalinos en este caso y cómo se ejecutó. Debo contarles que nuestro día inició a las 3 de la mañana, que fue cuando los coordinadores de los 128 centros de votación se constituyeron en sus respectivos centros y convocaron a sus juntas receptoras también para tener la posibilidad de preparar toda la logística que necesitaba implementar justo a la hora de apertura de los centros, que fue a las 5 de la mañana. Se hizo una inauguración del Centro 1, el Instituto Belén, por su valor histórico y lo que representa en la historia nacional y por consiguiente en ese momento se hizo la apertura simbólica porque participó el señor presidente de la Comunidad Suprema Electoral en Claco y a partir de ello pues naturalmente abrieron los centros de votación de toda la República. La continua situación que se dio fue el seguimiento que nosotros hicimos a partir de una aplicación que eliminamos termómetro, que nos ha permitido conocer en tiempo real lo que ocurre en cada uno de los centros, porque esta aplicación consiste en que los coordinadores van reportando a la Junta del Distrito Central, la ejecución de determinadas actividades que nos permiten conocer el primer lugar que se ha cumplido con las tareas que concedemos la ley corresponde y dentro de ellas la información que hemos añadido para tener un control también de participación en medios por medio de los cuales nosotros tuvimos la ocasión de invitar a la población a participar y acercarse a los centros de votación. Por ejemplo, a las 10 de la mañana hubo una observación en donde hicimos la oportunidad de saber que un 10, 12% de la población se ha presentado a los centros de votación. Entonces, que ese, según los centros de la entrevista, es uno de los momentos en los que esta herramienta divide la jornada como tal. La podemos ver por supuesto, aquí en la jornada. Los eventos, pues ustedes pueden establecer que dentro de las actividades que reportaron los coordinadores fue que estuvo presente en su centro de votación, luego que recibió las cajas electorales que contienen todos los documentos y los enceres que conforme a la ley corresponde que todas las juntas de receptoras de votos estuvieron integradas y en sus lugares, luego que llegó el operador del centro de información al votante que es el Tribunal Supremo Electoral, luego que el centro de votación fue abierto a las 7 de la mañana y así sucesivamente todos los documentos y bueno, a esta hora estaríamos pendientes de que se vieran los… vamos a ver, sería el centro de transmisión… en primer lugar que el centro fue cerrado a las 6 de la acta, que se recibieron todos los documentos. Número 4 que es el acta que se tiene que levantar por medio de la cual las juntas de sectoras hacen el conteo y la participación de los distintos fiscales de los partidos políticos y que han cumplido con entregar las cajas a cargo de expreso que es la empresa que tendrá que trasladarlas aquí al centro logístico nuestro que está saliendo del centro para entregarnos las cajas y finalmente que las entregó acá. Será lo que tenga que suceder de este momento hasta ese momento, quizás la 10, 12 de la noche. Pero nos sirve mucho para saber qué es lo que ocurre cada uno de los coordinadores y cada uno de los procesos. ¿Les permite tener eficacia y eficiencia de la información? Efectivamente. ¿Esta herramienta me ha comentado a usted que es el uso exclusivo del Distrito Central porque es el desarrollo propio? No hay un desarrollo de adaptar, no hay un desarrollo de adaptar, no hay un desarrollo de técnica, no hay un desarrollo de que necesitábamos tener instrumentos que nos dieran la posibilidad de saber qué es lo que ocurre, qué ocurre en cada uno de los centros de la opción. Los capitalinos pueden tener garantía entonces de que el conteo y todo el proceso se da de manera... Absolutamente, porque cuando venga la caja hay todo un proceso de sistematización de la información en donde tendremos la posibilidad de cruzar datos. Y eso nos va a permitir también confirmar los resultados que últimamente estén entregados en el acta 4 que es la que contiene en los centros. Licenciada, un último mensaje para los vecinos de la Ciudad de Guatemala luego de esta jornada de 11 horas que para ustedes se convierte en una jornada mucho más extensa. Pues en realidad satisfechos en primer lugar de haber tenido la oportunidad de servir al país. En segundo, que la población tenga la confianza en que se hizo el mejor esfuerzo por darles la tranquilidad, de la transparencia, de la eficiencia y en todo caso, que el resultado que se refleje en las acas es lo que efectivamente sucedió y es producto de la voluntad de la población. Entonces, estamos cuidando el voto precisamente. Mucho gusto y gracias por estar con nosotros. Volvemos en pronto acá al centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral. Gracias por ver el video. Gracias.